Bueno, Tomás Martínez, Martín Campos, a ver, felicitación a vos por el debut, a vos te felicitamos la tarde porque te convocaba, a vos Walter también. A ver, pero en estos días se está hablando mucho de qué se están en la pensión, ¿no? De hecho ayer Laucha la anota con nosotros, decía, lo que más me emociona de los chicos, de que son chicos de pensión, lejos de su familia. Y a ver, esto es para preguntarles eso, ¿no? Tomás, ¿qué es estar en la pensión, qué es vivir en la pensión de Ferro? Y es algo distinto, es algo duro, algo que tenés que pelear a día a día, los sentimientos, el extrañar, la familia y todas las cosas, pero bueno, es algo que sin querer lo tenés que sobrellevar. Martín, ¿qué es lo más difícil? ¿Alejarse de la familia, quizás? ¿Vivir lejos de la familia? Sí, es algo que al principio es duro, pero bueno, con los chicos y con la ayuda del club se sobrelleva bien. ¿Qué se gana, más allá de la ilusión de jugar? Yo digo, en el día a día, los amigos, los compañeros, ¿qué se gana estando en la pensión? Hermandad, por ahí, porque estamos todos los chicos juntos, todos pasamos por lo mismo, todos nos apoyamos entre todos, digamos, y es como eso, es salir adelante mediante la ayuda de los compañeros, que te apoyan todos los días. A ver, se vio muy claro en estos días, vos ayer debutaste y te abrazaste con Walter, la otra día debutó Walter y fueron todos ustedes a abrazarlo, apenas terminó el partido. Es parte de la ilusión, ¿no? A ver, llegó mi compañero de habitación, de pensión, ¿yo también puedo? ¿Es parte de eso, Martín? Sí, es el sueño de él y el sueño de todos, creo. Que aparte es lindo que le toque a alguien que tenés al lado, que convivís con él todos los días. Bueno, y sufren el corte de pelo, ¿no? Sí, estamos parecidos ahora. Estamos parecidos a los tres, vos fuiste el último. Es Gómez, dicen, el que corta el pelo, ¿es Gómez? Sí, Gómez, es Gómez. ¿Qué él conoce esa parte? Sí, Gómez es peluquero. Se venga. Se venga de lo que hicieron. Gracias, chicos. No, gracias. Gracias.